A mí siempre me ha dado la impresión durante toda mi vida que estoy realizando bocetos. Estoy realizando bocetos para algo posterior que iba a hacer. Desde un principio, desde hace más de 33 años, todo lo que he comenzado o he trabajado siempre ha sido un aprendizaje, era consciente perfectamente de ello. Y sabía que los resultados no eran un fin, sino que eran un medio. Me iban a hacer crecer a nivel de cabeza, me iban a hacer crecer a nivel de experiencia. Pero todo eso, por ejemplo, yo veo piezas que he hecho hace 20, 25 años, que no sé ni cómo las he hecho, pero sé que mi cabeza al final las articula y eso me hace crecer y me hace llegar hasta donde estoy. Por eso te digo, eso de cuánto has tardado en hacer una pieza. He tardado 33 años en elaborarla y todo el dinero que me he gastado, que se gastaron mis padres al principio, que yo me he gastado, eso es lo que me ha costado hacerla para llegar hasta ahí, para vender esa idea. Esa es la cuestión. Entonces, precisamente, el arte habla de todo esto, por lo menos mi trabajo habla de todo esto. El porqué, el porqué tengo que estar haciendo lo que hago, el porqué, cuestionando continuamente el porqué de la existencia, qué sentido tiene todo. Me dejo llevar, me dejo vivir y me dejo morir. Yo pienso que cada uno estamos para aportar. El hombre está para aportar las ideas, está para aportar las emociones. Y yo creo que eso es fundamental, el trasladar, el emocionar, el pensar que si Dios realmente existe, si el alma realmente existe, está en la lágrima, está en la emoción, está en ese descontrol de cuando tu cuerpo no puedes dominarlo. Y a mí me encanta todo eso. Lo que pasa es que eso es un tema tabú para la gente. La fragilidad de mostrar el miedo, de mostrar que no eres nada, sacarte de tu zona de confort, es una cuestión bastante heavy, bastante dura para cualquier persona de la calle, en la que está condenada o estamos condenados a esa fragancia que te da el escaparate. Entonces, en el momento en que no hay palabra, en el que habla la materia simplemente, yo creo que esa conexión que existe entre personas se convierte en algo absolutamente brutal. Cuando las palabras no dan de sí para expresarte, es cuando tú tienes que manejar la materia, pero yo no manejo la materia, es como si la materia me manejara a mí. Yo simplemente pongo mi cerebro, mi cabeza, mis ideas. Es como todo, al final tú tocas algo, tú tocas algo y tu olor se queda en ese algo. Eso es lo que hay que conseguir.